En esta edición Disturbios Momentos de angustia por fallido motín en el penal a Esperanza Tiroteo Nuevo enfrentamiento con saldo fatal para delincuentes Afectados Automovilistas comienzan a resentir las constantes alzas en los combustibles Festejo Se vino volando, se vino volando, deseo Con amor y devoción celebran el Día de María Auxiliadora Gracias por ver el video